Hola amigos de JV, nos encontramos en la tienda de Mac en Nueva York, esto está impresionante, gente por todos lados, comprando, viendo la nueva tecnología, aquí encuentras lo mejor en tecnología, en cuestión de Mac, de iPad, está increíble esto, está llenísimo, todo el mundo la está pasando increíble. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!